15.000 paquetes alimentarios fueron entregados este 20 de junio en San Salvador como parte del programa de emergencia sanitaria impulsado por el gobierno. La comunidad Francisco Núñez Arrué, situada en la colonia Escalón, fue una de las que recibió dicha ayuda gubernamental. Según el Ejecutivo, hasta la fecha, alrededor de 250.000 familias en la capital han recibido alimentos no perecederos. La distribución contó con el apoyo del Instituto Nacional de la Juventud, así como del Ministerio de Obras Públicas, Policía Nacional Civil y Fuerza Armada, entre otras entidades de gobierno. Esta entrega se encuentra en la segunda etapa del programa de emergencia sanitaria, donde se espera beneficiar a 3.4 millones de hogares salvadoreños. Cada familia beneficiada es censada por el equipo del gobierno que asista a las comunidades, esto para mantener un control sobre las entregas ejecutadas.